Música Y onda mis artistas, bienvenidos, aquí este es su canal, ha sido más fácil Yo soy Pau Negrete Marín, y en esta ocasión vamos a hacer estas cajitas del amor y la amistad Son de cerillos, están facilísimas de hacer Bueno, lo primero que tienes que conseguir son, pues unas cajas de cerillo, ¿verdad? Las puedes voltear, mira, abres la cajita, ese pedacito como de cartón que se ve ahí Lo pegas pero al revés y ya tienes completamente las cajitas para poder decorar Ahora, si quieres que se vea así como efecto cerillo la cajita Nada más pones una hoja de máquina pegada O también puedes poner una hojita decorada en arriba y abajo Igual si no quieres también que se vea lo negro, puedes hacer efecto de cerillos Pero pues también decorada a tu gusto, aquí esta cajita está rosita O también puedes envolverla totalmente con algún papel que te guste Muy bien, mira, para este primer diseño vamos a hacer tres líneas Igual no necesitas regla, ahí se va, puedes hacerlo, no importa No es tan preciso este diseño Y vamos a hacer dos líneas a lo largo, así como puedes ver aquí Después vamos a hacer unos medios circulitos Al ras de las líneas, así como te estoy mostrando Igual puedes ponerle pausa en el momento en el que te enseño el diseño Para que lo puedas copiar bien Si te fijas son medios circulos, no son completamente el circulo como tal Sino está pegado a la línea Después continuamos, vamos a trazar con un plumón delgadito Así como puedes ver, trata de que el trazo sea como muy limpio Para que no vuelvas a dar un doble repaso y se vea una línea más negra que otra Muy bien, mira, ahora yo estoy tomando una hoja de máquina y estoy repasando una pieza Igual tú puedes poner la pieza que a ti más te guste Aquí yo la estoy pintando con colores Y vas a hacer su pieza gemela, pero de color rojo Aquí yo lo estoy haciendo rojo Vamos a recortar muy bien esas piezas Y aquí yo estoy utilizando foamy o goma eva Vamos a recortar dos cuadritos pequeños del tamaño de la pieza Y después vamos a pegarlo, aquí lo estoy pegando con silicón frío También por el otro lado le pongo silicón Y lo vamos a poner en la pieza donde lo marcaste, justamente ahí Y vas a decir, ¿y por qué foamy, Pau? Pues el foamy te va a ayudar para que la pieza sobresalga y se vea mucho más bonita en tu cajita Ya nada más aquí le pones, eres mi pieza perfecta Y listo, tienes tu primer cajita Está muy muy lindo este diseño Por si quieres regalar un detallito sencillo y bonito Perfecto, ahora yo te recomiendo que en una cartulina Hagas puros cuadritos del tamaño de las cajitas de cerillos Esto es para que puedas dibujar ahí Y para que el papel sea más rígido, para que tus figuritas estén más rígidas Entonces ahora vamos a comenzar Yo estoy haciendo este buzón a pulso Igual tú puedes ponerle pausa para que lo puedas copiar totalmente ya dibujadito Si quieres ahorrarte un poquito de trabajo puedes utilizar cinta doble cara Que es lo mismo como si pusieras el foamy Esta cinta que yo tengo está colchonadita y me sirve perfecto Lo vamos a poner por encimita, marcamos dos líneas para que sean el palito del buzón Y ya nada más ponemos aquí un texto pequeño Después vamos a hacer una cartita Yo lo hice de 2.5 centímetros pero a ti te puede quedar más grande o más pequeña Dependiendo de tu cajita de cerillos Hacemos cuatro triangulitos en cada lado Ya después los metemos y ya te queda tu cartita bebé así bien chiquitita Ya nada más puedes hacer un pequeño texto O sea una carta adentro de una carta adentro de una carta No manches, el cerebro explota Bueno ya, después aquí ya tienes tu cartita de amor Una cartita muy linda para este 14 Vamos por el tercer diseño Mira aquí está bien facilísimo Vamos a recortar dos rectangulitos que te quepan muy bien Ay mira nada más ahí limpié mi celular y lo puse a cámara ¿verdad? Bueno ya, vamos a copiar ahí los tres símbolos de los mensajes de Facebook Notificaciones y ahí le vas a poner un 1 Y nada más vas a copiar la manita de me gusta Y listo ya tienes rapidísimo un pequeño detallito para declararle a alguien que te gusta De una manera muy muy divertida, fácil y original Para nuestro siguiente diseño vamos a hacer un rectangulito y después otro más pequeño Bueno yo te dejo aquí más o menos ya al final como se ve para que lo puedas copiar muy bien Esto es por si le quieres declarar tu amor a esa chica que tanto te gusta Nada más pones un control de videojuego arriba y abajo un corazoncito pixeleado Y ya nada más le pones quieres ser mi jugador 2 Y ya nada más ponemos el corazoncito aquí adentro Después jugador 2 abajo Y listo así queda tu cajita de declaración de Amards Este diseño es un poquito diferente Vamos a marcar la cajita en la cartulina Y después vamos a hacer dos círculos juntitos Trata de que salgan un poquito del cuadrado Más bien del rectángulo que dibujamos Dibujamos los ojos, la naricita y las orejitas Vamos a empezar a dibujar Yo aquí estoy dibujando con estos colores Prismacolor Muy bien, este otro rectángulo es del mismo tamaño Lo vamos a recortar Y a continuación vas a pegarlo encima de la cajita Después ponemos las dos orejitas Continuamos pegando los ojitos con la cinta doble cara Para el volumen recuerden La naricita, después sus chapitas Por último vamos a pintar aquí una flechita volteando hacia abajo La calcamos de negro Y a continuación vuelve a calcar otro rectángulo Vamos a dibujar un corazón en la parte de abajo Al ras de la línea Bajamos dos líneas del lado izquierdo y dos líneas del derecho Y hacemos una curvita Recuerda dejar las pestañas en la parte de arriba y en la parte de abajo Lo dibujamos Y aquí ya nada más ponemos este juego de palabras En inglés muy muy lindo Igual aquí cálculale tú cuánto le tienes que doblar Para que quepa muy bien en la cajita Y listísimo Ya tienes tu osito súper original Para decirle a alguien que lo quieres Very much Igual puedes intentar con varios animalitos diferentes A este osito El animalito que a ti más te guste Seguimos con este diseño Sobre la cartulina Vamos a hacer un rectángulo Y después trazamos dos líneas en forma de U Recuerda que al final yo te dejo una imagen Para que lo puedas copiar Más o menos así nos queda nuestra máquina de escribir Súper linda Mira ahí no se alcanza a ver Pero vamos a cortar esa ranurita Después vamos a poner la máquina de escribir Encima de la cajita Y calcamos la ranurita La vamos a cortar Ponemos la cinta doble cara Y vamos a hacer que coincida la ranurita Que cortamos en la máquina de escribir Y en la cajita Súper Ahora con una hoja blanca cualquiera Vamos a medir el ancho exacto de la ranurita Vamos a hacer una tira larga larga Y claro vamos a escribir Todas las cositas que le queremos dedicar A esa persona especial Y nada más ponemos ahí una calcomanía Para que no se vea la billy cajita así toda sola Y nada más atínale ¿verdad? Ya nada más lo metes a la ranurita Tu cartita Y abres el cajoncito Jalas la cartita Y ya nada más lo vas enrollando todo muy muy bien Para que quepa en el cajoncito Metes tu cartita de amor Y ya nada más cierras el cajón Y listísimo Ya tienes una cartita súper original para regalar Esta es una idea que me encantó Espero que también a ti te guste Bueno y si dices Ay no manches Pau Yo no sé dibujar Que injusta Mira nada más consigue estas calcomanías De cualquier cosita que a ti más te guste Aquí yo encontré esta camarita La recortas Aquí yo imprimí estas mini fotitos bebés Tipo de esas instantáneas Ponemos ahí encima la calcomanía Ponemos 3, 2, 1 y unos pequeños corazoncitos también de calcomanía Pones un letrerito de sonríe Y ya listo Ya nada más vas acomodando las fotitos Así de esta manera Puedes meter muchísimas más Y aquí está la cajita Ya con las fotitos Está muy curiosita Me encantó mucho esta cajita Y más porque salgo con mi novio Seguimos Aquí yo estoy haciendo unos cuadritos chiquititos De 0.3 por 0.3 centímetros Igual a ti te va a salir de diferente tamaño Si tu cajita es más grande o más chiquita Ya nada más marcas esa piececita naranja La vamos a marcar dos veces Después vas a poner eres Y en la parte de adentro vas a poner mi pieza perfecta Así con este letrerito Después pones la segunda pieza que hiciste Y listo Ya tienes un regalo super hipster Para regalar a esa persona que tanto quieres Continuamos Tomamos otro rectangulito de cartulina Mira aquí yo estoy dibujando este pequeño dinosaurio Con unos palitos así como unas manitas de madera Más o menos así te tiene que quedar Después lo vamos a colorear Y a recortar Mira que bonito queda Después ponemos la respectiva cinta doble cara Para poder pegarlo así en la cajita Después pones tu mensajito Y recuerdas la otra manita que hicimos Pues nada más la doblamos Recuerda hasta donde de tu cajita Y la vamos a poner así de esta manera Después ponemos nuestro mensajito así de mucho Y perfecto Ya tienes aquí tu cajita super linda Para poder decirle a ese alguien Cuánto es lo que lo quieres Y para este último diseño Aquí yo también estoy poniendo una calcomanía Con la cinta doble cara Lo estoy poniendo sobre este pedacito de papel Previamente preparado ¿Y por qué te digo preparado? Porque pues ya hicimos este efecto En el que raspas el color negro Y sale el color arco iris Lo puedes ver en este video Ahí exactamente te digo Cómo lo puedes hacer este efecto Ya nada más ponemos el texto Aquí yo estoy poniendo este Que es perfecto para alguien que esté triste O para alguien que esté desmotivado Nada más aquí pones las estrellitas En la otra parte Y pones este bonito texto Oye mientras platícame ¿Cuál es la cajita que a ti más te gustó? Déjamelo acá abajo en los comentarios Me gustaría saber Ya nada más por último Vamos a meter nuestra hojita negra En el cajoncito Y pegamos su complemento En la parte de arriba de la cajita Y qué tal Ya nada más puedes ponerle Unos poquitos de glitter Ahí polográfico Para darle más chispa A tu cajita Y que se vean ahí las estrellitas Como resplandecientes Así bonito Oigan estas ideas Unas cuantas Si las vi en internet Y se me hicieron súper originales Y ya yo hice ahí Otros ejemplos de mi cosecha Espero de verdad Que les hayan gustado Están muy fáciles de hacer Oigan y si se perdieron El video pasado Hicimos este reloj Está bien bonito Para que lo puedas regalar A alguna amiga Saben que estaba pensando Que tal vez muchos de ustedes Quieren estos dibujos Lo que yo puedo hacer Es dibujarlos de nuevo Y escanearlos Para que ustedes Los puedan imprimir Recortar Y pegar directamente Sin tener que dibujar Entonces Si ustedes quieren la plantilla Nada más tienen que darle like A este video Y entre más likes se junten Eso me va a decir a mí Que muchísimos quieren las plantillas Y así yo se las puedo compartir En fin Yo soy Pau Negrete Marín Vámonos Rapidísimo Porque 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 sí Los quiero un chorro Nos vemos Bye bye